Como parte de nosotros del Ministerio del Interior, hemos estado preocupados ante las circunstancias que han pasado aquí y atañen aquí al Cantón, sobre todo en problemas de seguridad. Hemos invitado también a personas de las comunidades, hemos estado recogiendo toda la información de ellos también en el caso de Avigeato. Y gracias a la colaboración ciudadana, igual se pudo capturar a algunas personas hace un mes y medio atrás más o menos. Con respecto aquí al Cantón en sí, realmente no ha habido el proyecto en sí del Ministerio del Interior de acá. A veces por falta de tiempo, sino por el personal, la constante rotación del personal que ha existido aquí en el Cantón de parte de la policía. Ahora ya tenemos un personal que está cuatro meses ya aquí y esperamos que ojalá nos sigan brindando su apoyo y su contingente durante un año por lo menos, decía para estar con todos ellos, pero lastimosamente esto de la constante rotación del personal nos ha impedido hacer algunas actividades. ¿Qué hemos realizado nosotros? Ahora la policía se ha parado por cuadrantes al Cantón, entonces cada uno de los cuadrantes encuentra una moto y en el momento que existe una emergencia, un llamado de auxilio, acude el que está más cercano al cuadrante. Entonces, que nos falta, realmente sí nos falta, sí nos falta bajar un poco más. Es por ello que ahora también dentro de la planificación que tiene Semplaz dentro del Cantón Girón y para la provincia de Azoy, nosotros vamos a contar con la construcción de la UVC. La UVC que es una unidad de vigilancia comunitaria. Podría decir que nuestra parte como municipalidad, como personas, también estamos preocupados en ese tema. Justamente hoy tuvimos con la Comisión de Legislación un primer definitivo conocimiento de la ordenanza, de la creación de los agentes de apoyo ciudadano. Es decir, espero que de aquí a un mes, un mes y medio, después de la capacitación que puedan recibir un mes, un mes y medio, la municipalidad va a tener unas, para empezar, unas cuatro o cinco personas que van a estar vigilando, esperamos día y noche, vamos a ver de qué manera nos complementamos. Al comienzo van a solo hacer la vigilancia a pie, posteriormente esperamos, o si alguien nos da un vehículo, buscamos, no haremos las gestiones, estaremos también un vehículo para que se pueda movilizar en los casos urgentes. Estos agentes de apoyo ciudadano estarán, serán de la municipalidad, estarán al apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, vigilando permanentemente desde aquí, estarán bajo la responsabilidad del señor comisario y bajo una comisión que se conformará para la mejor manera.